Música Música ¿Qué opinas del resultado? Tomando en cuenta también el recurso de inconformidad de lo que supuestamente ha presentado la GTP Me parece que ellos están en todo su derecho si es offside pero independientemente de eso me parece un punto muy valioso para nosotros porque nos mantiene en la zona de calificación y ahora con la oportunidad de recibir a Atlante entonces pues tranquilo sabiendo que está en nuestras manos, que no dependemos de nadie y que en estos últimos tres partidos me parece que tenemos la oportunidad de afianzar ese lugar en la liguilla pero pensando lo más importante que es en este partido y en los tres puntos que nos jugamos ¿Cómo fue la jugada un poco tú es el que el mejor ángulo tenía con el abanderado ¿Cómo fue la jugada esta del offside que después termina en el gol? Me parece que la duda termina siendo por parte de la abanderada porque ella no se alcanza a percatar de quién es el que toca el balón al último momento es una pelota que yo le doy a Raúl Raúl se la deja a Zamora y ella piensa que Zamora es el que toca para atrás pero a Zamora se la gana el jugador de Zacatepec al ganársela entonces el delantero de ellos perdón por no recordar el nombre pero el delantero de ellos está en posición adelantada Prieto exactamente perdón y y esa es la duda de la bandera que no que no sabía quién había tocado el balón porque por su ángulo le tapan los mismos jugadores entonces al al saber que toca el balón es jugador de ellos pues queda invalidado el gol en ese momento es en el momento que ella levanta la bandera así que ellos están en todo su derecho pero me parece que que sabiendo bien la situación pues pues es un noxay legítimo esto pone otra vez en el que he dicho la palabra en el estado pero de alguna manera como solo está corrigiendo un error dentro del campo ¿cómo queda el árbitro para los que parecen ellos están en la situación más difícil porque a final de cuentas si marcan el gol habría sido algo pues no quiero decir ilegal pero algo que no pues que no vendría bien así que me parece que están en su en su derecho de corregir y hay veces que te corrigen a favor y ves que te corrigen en contra así que esto es parte del fútbol me parece nosotros hemos tratado de respetar mucho a los árbitros tan es así que estamos en los primeros lugares de fair play así que si no hablamos cuando nos ha tocado que que pues que se equivoquen en nuestra contra ahora no es una equivocación pero nos terminó favoreciendo como es la realidad hoy sirve lo que da nueve puntos seis de ellos en casa como como hay que ver la situación sumar los nueve o sumar los tres de tres en tres pues me parece que lo más importante son estos tres no podemos pensar en los últimos tres o en los del medio lo más importante son estos es una final para nosotros como lo hemos venido diciendo hace poco tiempo y que en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes el contrastante se ha dado también un duelo especial por aquella final desde la apertura de 2015 si eso lo lo sabemos y bueno es un rival que siempre está ahí el turno pasado también cerró de gran manera y y terminó peleando por el título así que va a ser un partido muy complicado ellos tienen un muy buen entrenador tienen un buen plantel pero nosotros en nuestra casa tenemos que que poner las condiciones se hablaba de a principios de la temporada que era importante llegar a estas instancias con el decime en las manos de la futura ¿está bravos en el momento ideal de cara a los propiedades? pues no en el momento ideal porque quisiéramos estar mejor mejor ubicados en la tabla con con el buen funcionamiento durante mayor cantidad de tiempo posible pero a final de cuentas el destino lo tenemos en nuestras manos hoy no dependemos de nadie como lo dije y queremos calificar así que lo tenemos ahí así que es una buena posición no no la que quisiéramos pero tampoco nos vamos a quejar y nos vamos a a lamentar por otra situación hay que seguir trabajando hay que pelear hasta el final y me parece que este equipo va a estar en la liguilla es un trabajo de equipos y nos trajimos nos trajimos un punto muy importante para nosotros nada más ¿estás en el momento tuyo? que quisiera estar o te va a hacer falta no uno quisiera estar siempre mejor siempre siempre y para eso trabajamos así que viene lo más importante que es el cierre del torneo el que todos buscan llegar de la mejor manera y hay que aprovechar las oportunidades invitar a la afición que sea más que sea más presente que nosotros sí por supuesto la gente es fundamental para nosotros es más importante tal vez de lo que ellos mismos creen y para que un equipo pueda pretender un título una calificación necesitas de ese apoyo así que invitarlos sabemos que la gente cree que la gente está esperanzada y nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos dentro del campo